y el siguiente vídeo nos venimos hasta nicaragua porque se hizo viral un taxista que iba subiendo la cuesta el plomo en reversas natalie pero todo mundo se pregunta o sea ahí si te quedas metes cuarta tercera segunda primera si no logras entrar pero el hombre lo único que pudo hacer de reversa pero veamos el vídeo de retroceso porque parece que en primera no sube el carrito de ciudad sandino 0 18 06 y ahí estábamos viendo como este vídeo con miles de reacciones acá en nicaragua nicaragua nos hacemos virales por esos tipos de vídeos que causan risa muchos comentarios de los diferentes usuarios en facebook decían natalie que tal vez el hombre lo hizo de reversa porque no tenía combustible y como es una cuesta muy inclinada lo único que podía hacer de reversa para que el tanque de de combustible llegara pero no sabemos la verdad y causó mucha risa y lo que cuesta la cuesta lo que cuesta fíjate que yo subí a esa cuesta y llega una vez me pasó estaba de principiante todavía y llegué hasta primera ahí valente si también va pitando pero este hombre se la jugó muy bien vamos a ver cuando subo yo la la cuesta en bicicleta y